Tengo un momento hermoso Ibn Alberti Albert Bena ¿Por qué la morillo no? No, la morillo no va a ser otra Quedó cordero, vayan Bueno Resulta y vine a ser que tengo aquí Andreina Aguilera Andreina Aguilera Ella es Ella es mi supranacional Y de verdad que nos visita Ese concurso es uno de los más grandes del mundo Andreina, bienvenida al programa ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Joshi Por esta invitación Ayúdalo ahí Ay, para que le diga así Como ella quiera Don Hodge Don Hodge Don Hodge Ay, perdón, Don Hodge Tú ves por qué yo la quería sacar No le diga a Don Dile Hodge Ya, mentira, Andreina Dile Hodge Dile Hodge Que es tu abuelo Hay que aterrizarlo No, no te vayas No, no te vayas Y ese que sí está Ese puede ser tu papá Y ese es tu abuelo Es así Ese es tu papá Y ese es tu abuelo Andreina, ¿cómo estás? Andrea, Don Hodge Ya le dijo Andrea Andreina Andrea Ah, Andrea ¿Por qué le quiere decir Ese nombre de cariño a Don Hodge? Pero vayanse a comer cordero Que quedó ahí Para dar como de cariño Eso le decía a Andreina Cuéntame, Andrea Súper bien Llevo pocos días aquí En República Dominicana Es mi primera vez Yo soy de Ecuador Y me han tratado demasiado bien Y aquí te van a tratar ¿A qué tiempo está Ecuador De aquí en avión? ¿Pero por qué? No, púntalo de cultura El viejo prepagó ¿Cuatro horas? Ah, pero Ah, pero como el pano de Nueva No creo que sea cuatro horas No sé si llevo los directos Háblame de esa experiencia De ese concurso Realmente Y qué tiempo vas a durar Aquí en el país Si tienes alguna misión En tu visita A República Dominicana Y si es cierto Que no pueden tener pareja En los concursos Claro que sí Bueno, te cuento un poquito Mi Supranational Como tú dijiste Es uno de los concursos Grand Slam A nivel mundial Yo gané este concurso Haciendo Ecuador Con otras 70 candidatas Entonces ahora Estoy haciendo un tipo De media tour Por muchos países Y he recorrido Cien No, ocho Varios países en Asia Estuve en Miami De Miami Vine para acá Y mi misión En cada uno de estos países Es dar A conocer la marca La marca Aparte de belleza Es un concurso de belleza Pero aparte de eso Es una experiencia Que tiene como eslogan Aspirational Inspirational ¿Qué quiere decir? ¿Qué gusta? Ella dice que está muy agradecida Monchol, Alberto Por favor Deja que Andrea Concluya con su Andréina Andréina Don Jorge de Frego Dice Andréina Ellos buscan como su reina A una chica Que tenga Dos sides Uno Que es El que busca Sus propias metas Lograr sus propios Proyectos Perdón Proyectos personales Y que también puede Inspirar al mismo tiempo A otras mujeres A jóvenes A que sigan sus sueños Entonces Bueno Mi meta Ahorita en Dominicana Republic Es publicitar Mi marca Mi Super National Y estoy muy feliz Este es mi primer programa Aquí ¿Cómo? Me gusta los milagros Don Jorge ¿Cómo se llama el concurso? ¿El productor Que hace aquí adentro? ¿El productor Usted va de aquel lado? No, no, no ¿Produtor? Todo en orden Andrea, una pregunta Don Jorge ¿Cómo se llama el concurso? 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 Super National Super National Super National también Está bien Si significa Super National Más allá de los milagros Andrea, ¿tú vives dónde? ¿En Ecuador O tú vives en Miami? Yo vivo en Ecuador Ahora mismo Soy un poco nómada ¿Tú vives toda la primera dama Del Ecuador? Pero bien La vinia Esa fue la del otro día Sí, pero bien Ya yo estoy buscando Los Instagram Para enseñártelo Tengo una Una policía de aquí Pero bien Dime, dime Marilín Peñaló Oye, Andrea ¿Qué te cuento? Andrea, ¿dónde has ido ya? Aquí nada más a Santo Domingo ¿En Dominican Republic? Sí Pero te vas a quedar unos días más Que puedas conocer No voy a quedar hasta el 6 Para que vaya el domingo A la Casa de la Bendición Algunos de los que quiero visitar ¿Cómo? El domingo A la Casa de la Bendición Que él es el pastor Ah, él sube en la romana En Casa de Campo No, en la otra casa En la Casa de la Bendición Así como tú lo ves Así como tú lo ves Él se llevó el mundo Por Delanca Y hace unos añitos Hace unos añitos Tocó fondo Como dicen los artistas Y entonces Él es pastor En la Casa de la Bendición Como Calimba Para que tú tengas una idea De lo que está pasando En la mente Dice Oh, que ese hombre está así Mira Orando, reprendiendo Orando, reprendiendo Ahorita cuando Después del verte Tiene que coger la Biblia Y decir Hacemos ayuno Hasta mañana Ayuno Y da rodillas Y da rodillas Y todo eso Mira Si no, me sale vigilia hoy Otra pregunta Vigilia Pero tú no le preguntaste Es como Tú no habías escuchado La vigilia Claro que sí Es que tengo una tía Que es pastora Ah, pues ya Entonces yo escuchaba Yo estaba relacionada Con esa palabra Pero hace mucho tiempo Que no la veo Entonces Ahorita la recordé Qué bueno Mira Andrea Cuántas personas Participaron en el certamen 70 se les dijo 70 ya vigilia Y es que tú no lo viste Yo no lo oí Yo no lo oí Yo fue lo primero que dijo Le gané Entre 70 mujeres ganó Oye Pero tú no estabas Pero no hay dinámica Y él está perdido Y él está mirando Estoy mirando poco Porque estoy mirando el celular No, no, no ¿Por qué tú estás mirando el celular? No, porque me estabas escribiendo Y nadie le escribió Mentira Yo tengo que decirlo Públicamente Lo he dicho Vuelve a lo diga No, no, espérate Oye Albert Mena E Iven Albert Yo lo he dicho De manera ¿En quién usted confía? ¿En él o en Irving? Yo confío más en Irving Es bueno que ella sepa Que nosotros Los dos están quitados O sea, no pueden Salvar de mujeres Porque bueno Porque ya nos entregamos A la vida Ya estamos Pero por lo menos Irving Tiene la habitación Y los mites Espérate Irving por ejemplo La mira Y se mantiene firme No, que no podemos Con una carretera Exactamente Puede tener contacto visual A ti te gusta jugar Con la candela Puedes establecer contacto visual Él no te puede ni Mírala a los ojos Él no puede durar Tres Tres segundos No, no, no Ni tres segundos Mírala a los ojos Tres segundos Pero mírala Me está gustando Cómo hacen cumplidos Los dominicanos Me está gustando Cómo hacen cumplidos Los dominicanos Cumplo Ah, porque son Tú ganas un concurso Entre 70 mujeres Que están buenas Las 70 Y nosotros Estamos cumpliendo No, pero tú Si eres apretado No, pero tú Si eres apretado Oye, un cumplido Que entró por ahí Cuando entró por ahí Jochi dijo Bueno, hay problemas Que ha aprendido Un montón de palabras Andrés No, me voy a repetir Qué buena primera dama Qué palabras Todas he aprendido No, no las voy a repetir No, pero hay muchas Ustedes tienen un vocabulario Súper extenso Diferente Algunas veces No lo entiendo Si tenemos un idioma Papi, ¿no te han dicho Qué tú quieres, mami? Que tú vas a comer algo Alguncito Sí, te mamiaron Ya te mamiaron Te mamiaron De verdad, mami Que le dijeron mami Aquí los hombres Dicen así Mami, rubia Por ejemplo Si fuera Por ejemplo A los hombres Se le dice papi También Sí, exacto Dile ahora Dice calor Rubia Hace calor Yo tengo frío No, no Es que él también Ella 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 aprendió Ella ha oído papi Ella dijo que ha oído papi Entonces Quiero que ella le diga Alba A mí no A mí no Que tú me iba a preguntar papi No, no, no Sí, porque nos hizo mucho de cariño aquí Oye, Merende Sansón era más fuerte Ella no le va a decir papi Él está de brazo y murió Dios mío Dios mío ¿Qué le tiene en el muro? Yo también En el país Ah, no, señores No Está bien Hay que enfrentarse Hay que enfrentarse Don Jochi, que se está bien Don Jochi, que se está bien Don Jochi, agua, por favor Qué buen comentario Dice el amigo Mar Rojas ¿Qué dice Mar? Que a él le gusta mucho visitar países Y que él fue a Ecuador recientemente Y él creía que iba a haber indios Pero que va Cuántas mujeres hermosas Oh, pero Y aquí está Gracias Por supuesto que tenemos a nuestra cultura A nuestra comunidad indígena Indígena Hay belleza en todos lados Y ustedes ven unas mujeres bellísimas ahí también Más que tú Oh, 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 oh Se desesperó, papá Viejo, flacó, viejo, flacó Se desesperó Tuvo una recaída, papá Ay Cuando son perros se doblan Pero mira, Don Jochi tenía tiempo Que le daba un piropo así Se rebaló con una cácara como Mario Kart Don Jochi, ¿por qué te parece como? Está diciendo Mario Kart Mario Kart Que se rebala con la cácara Y cae para el precipicio Ay, qué horrible Ay, Don Jochi, mira cómo se fue Don Jochi Más linda que tú Él pensó que él estaba cenando en un restaurante Ay, es más linda que tú Jochi, tú estás en el aire Vámonos para la calle Jochi, por eso eso pareció como un bolero, Don Jochi Oye, Don Jochi Eso pareció como un bolero ¿Cómo así? Más linda que tú Más linda que tú ¿Cómo así? ¿Cómo no es un bolero? Tú eres más linda, Jani Qué buena letra Más linda Y el profesor, mira, mira, mira Mira el pastor, mira el pastor Calladito ahí En su mente dice, señores No, lo bueno del caso Es que cuando termine la entrevista Tenemos que tomarnos la foto Abrazados Abrazados Para subirla a la parada No, oye, oye, como es Ok Estoy de acuerdo Las chicas en el extremo Y los chicos en el centro Oigan, como es Como en el centro Y los chicos a la mano Pero oigan, como es Lo que dice Jochi Que Jochi, confíame en mí Se acaba el programa Yo bajo junto con ella A tal parqueo Normal Me monto en mi carro Ella en el de ella Ok Albert tiene que irse corriendo No, no, no O quedarse aquí Hasta que ella se vaya Eso es lo que yo le iba a decir Al país Y lo he dicho de manera privada Yo confío más en Irving ¿Por qué? Por eso mismo Porque Irving Mantiene una actitud estoica Escoánime Estoica Y me lo vacío Pero todo esto Lo que estás son Era más fuerte Que todos nosotros Yo no voy a caer Yo estoy ahí entre el fuego Y no me quemo Sí mismo Suérez tú Que le andas huyendo a eso Albert tiene los ojos Está sudando Está sudando Ya ordenó un silicio Está sudando Tiene los ojos Guau Mira ya le he dado calor Ha sido el que más ha hablado hoy día Mira hoy día Míralo a los ojos Y no siempre es así Cinco segundos Pero mírala a cinco segundos Un buen entrevistador Tiene que mirar a los ojos Pero ya Ya mírala a los ojos Pero para qué Pero mira a tú No, pero los ocho ya la miran Te digo Más suena que chur Señores Miren cómo se ve esa niña en televisión Cuidado No, y es persona Ahora mía Yo te voy a decir algo De verdad De verdad Porque lo mío no es por el señor Lo mío es por la señora Claro Pero yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Bien ganado Que se entere Que la llamen así Que la llamen Que mi mujer Hice haciendo un show de celo con ella ¿Qué pasaría? Nos hablábamos el otro día Escándalo Hochi ¿A qué vamos a hablar los tres? ¿A qué vamos a hablar los tres? Viene, viene Hochi es lo mismo Vamos a ver Que llame a mi mujer Le digan Tú no sabes que hermanín Estás saliendo con Andrea A la de Ecuador Pues eso es para que ella Llame a la amiga orgullosa ¿Y qué le diga? Aló ¿Tú oíste con quién está saliendo mi Mario? Oye Yo sabía que yo no estaba equivocado Oigan Mi Mario es un monstruo No, pero así no Mi Mario es un criminal En serio No todo es belleza Y lo celebre Es un concurso de belleza, sí Pero es más que es una experiencia No te preocupes Porque para esto canalla Todo es belleza El concurso es una cosa Pero aquí no Ellos están dando puntuación Vamos, vamos Levanten su paleta Y denle la puntuación Señores, estamos aquí Hablando con Andrea 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 Aguilera Que ha sido la ganadora Del concurso Super National Tiene que ser Super National Aplausos Super National Super National Tiene que ser familia De Cristina Aguilera El papá de Cristina Aguilera Es ecuatoriano Super Cuidado Bien, a ver, tú eras De los Aguilera Sí, prima, segunda Seguro Sí, son uno Yo soy uno Voy a contarles una experiencia Yo no conozco mucho A la familia de mi papá Pero una vez bromeando Me dijo que éramos familia O sea, que él era la familia Del papá de Cristina Aguilera Pero Ya averiguamos Claro que sí Honestly I don't know I honestly In English I can't be me No, perdón Honestly I don't know Honestamente no lo sé Mi inglés no es nada bueno Ya tengo el batallero Pero cuando estás aprendiendo Se te mezcla mucho Porque ahorita Estuve en Asia Lo único que tenía que hacer Era hablar en inglés Y era como que Dar entrevistas a todo En inglés Estaba así Pero con mi spanglish Don Hoshi Don Hoshi Honestly Don Hoshi Yo la viro a ellos Bueno, cómo fue Con ti Don Hoshi Hey Don Hoshi Yo estoy callada Porque ustedes Ustedes tienen que comportarse Sí, sí, sí Parecen unos carajitos Cuando yo llegué Yo estaba así Mira, mi cabello Se me despeinaron No me muerto Ese cabello Mira Don Hoshi Pero dos perros Diana Pero dos perros De pelo Pero dos perros Honestly Honestly I don't know Andrea Mira, tengo Hey, hey, hey Miren, Andrea se va Nosotras nos quedamos Después no venga Diga a pedirle Menta, el amor No, no, no Tengo el team rodillativo Ahí está Charlie San Miguel Ya escribiendo Ay, Charlie Si el señor Cambió Ese Charlie El team rodillativo Dios mío Aló, buenas La princesa Aló, buenas Directa desde Egipto Andrea Aguilera Dígame Yo la vi, se lo dije Dime Yo sé que las redes Se piden al final Pero tira la vaina Porque yo no he podido mover Esperanza Pero que estire qué Las redes Las redes Ah, que tu Instagram Mi amor No, ya arrancamos Voy a seguirme, por favor Estoy en Instagram En TikTok Como Andrea Aguilera P-A Doble A Andrea Aguilera P-A Hay que tener tu rico falo Andrea Aguilera Buenas 809-540-10-65 Buenas Si, buenas Si ¿Y de qué manera Uno puede ver esta joven? Ay, mi amor Andrea Aguilera P-A Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Andrea Aguilera P-A También en la cuenta De Miss Supranational Así M-I-S-S Mi Andrea Aguilera P-A Andrea Aguilera P-A Andrea Aguilera P-A Ah, eso es otra cosa Hay una Miss Colombiana Que se llama igual que tú Que se llama igual que mí Ay, ¿cómo va a ser? ¿En serio? ¿Está official? No mentira ¿Está oficial? ¿Está oficial? ¿Está oficial? Sí, Jesús Con Andrea Oficial Espérate, fea Hay que recordar Que estamos en el canal 23 También Si la quieren ver Buenas ¿Qué hay, Jochi? Mire, dime, chipero Va a seguir Bueno, Jochi Tiene que no ser Él tiene derecho Dime, chipero Manen I love you Mi hermano Te quiero Oye Jochi Andrea se le ve Que tiene siglo Que no coge un brillo gordo Para brillar Caldera Que nunca va a ser un brillo gordo Ella lo que es Para mí Ella no tiene ni idea Yo me quedé procesando No, no, no Usted conoce el brillo gordo El brillo fino Y el brillo verde Usted sabe lo que Empezando Usted sabe lo que Un caldero Mira, Jochi Uy, qué mirada Don Jochi Pero Dios mío Mantenga la compostura Yo dije, qué mirada Una olla Una olla Para cocinar Una cacerola Una cacerola gigante Entonces aquí Usan un brillo Para fregar Para limpiar Es como un esparadrapo Exactamente Exacto Entonces El oyente dice Que tú tienes años Que no brille un caldero Corrección Ollente Ya nunca lo agarra Que no haces oficios En tu casa Que no friegas los trastos Bueno Voy a contarles algo De mi vida ahorita Hablando del tema Mi mamá Siempre ha sido muy estricta En mi educación Y en mis cosas Entonces ella Ella siempre tuvo algo De que me dice Yo no creo que tú Aprendas a hacer nada Porque tú no vas a estudiar Para luego estar Haciendo los oficios De la casa Tú vas a estudiar Para ser exitosa Y no para eso Que no la vas a hacer En el hogar Te dijo tu madre Nunca ni me enseñó Ni me dejó hacer nada Y nunca te enseñó Mi hermana Y tú te vas a casar Con esa mujer Y la vas a poner a cocinar Yo aprendí a cocinar Escondidas de ella ¿Cómo es? Mi abuelita me enseñó Como mal le prohibió Usted no tiene que hacer nada Usted tiene una profesión arriba Para eso hay delivery Esa no es ella Esa no es ella Esa es tú Esa es cuando tenía 19 años Era una baby ¿Y cuánto tiene una baby ahora? 22 Ay Esa es mi niña El team de los tigres Están jugando Que busquen el 11 de los viernes Señores pero por Dios Ay mamacita Santís Pero por qué las únicas fotos En traje de baño Que tengo en Instagram Ah no porque los delincuentes Son los que quieren Nada que yo Hacen una investigación Profunda de inmediato Los pichores Yo no subo fotos En traje de baño En mi Instagram Creo que son las únicas Que tengo Sí pero dejen ese En el canal de aquí Espérate Mira todo lo que hizo Manny Me está faltando Todos mis admiradores Tuve una historia De la chica Me cogió el celular Me cogió la historia Ahora cuando vean Mis realidades Me van a dejar Manny Manny Mis admiradores Se me van a retirar Mira una cosa Andrea Y eso Eso que tú hiciste Puede No sé si lo dijiste Al inicio Pero eso que tú hiciste Tiene también que ver De repente con el Miss Universo No adelante A ver Miss Universe Es otra marca Es otro concurso También Grand Slam Obviamente por su trayectoria Es un poquito más conocido En América Latina Pero Miss Super National Es igual Otra Sí como en los deportes Los concursos Grand Slams Ya igual Mira que si tú comes Cuy Ah Eso es Perú Cuy No es Ecuador también Ecuador A ver no me parece malo Lo he probado varias veces Pero ¿Y qué es el Cuy? ¿Qué es el Cuy? Es un ratoncito Un ratón Y yo como un culío Y yo tengo como mascota En mi casa Pero bueno Es un hamster Y yo no puedo comer eso Es como un hamster Grande Lo sirve en el plato Sí estoy Bueno porque la gente de Ecuador Se lo come Pero yo no puedo O sea lo intenté Y me ha dado tanta pena Señorita Aguilera ¿Qué tipo de carne le gusta ingerir? Exactamente Yo como de todo Menos el Cuy Ya no come Cuy No importa Come el cordero Ok pero tu comida Sí me encanta el cordero Ay hombre don Jochito Hubiese guardado un chingo Don Jochito En el cordero Nosotros le dimos un cordero Aquí en la madre Pero es imposible Hasta el fallo Pero hazme una pregunta Que si la comida que yo ¿Tú intentaste ser vegana? Sí Yo también Y que te Sí es verdad Pero me mareé No tres meses Yo también Pero mi familia es de San Francisco Lo que damos antes Hazme una pregunta De la gastronomía criolla La gastronomía Exacto ¿Qué usted ha podido probar y disfrutar? Dominicana no mucho Quiero todavía probar Sí ¿Qué tú quieres probar? Mofongo No sé El mofongo es lo mismo que hay en Puerto Rico Y que en Ecuador le llevamos bolón Sí Ah el bolón Mejor que en Puerto Rico No el mofongo es de Puerto Rico Que espérate Que ella le llaman bolón Usted tiene que cometer la bandera Sí una bola de plátano verde Con carne de cerdo y queso por dentro Ella tú tiene que cometer la bandera Es lo primero Y lo segundo es Nosotros también tenemos bandera en Ecuador Que es como arroz con varios platillos Exacto Arroz Arroz con frijoles Frijoles Carnes Y entonces tú le pones el escudo Que es el aguacate Ay que rico Sí no porque es la bandera original Llévala para tu casa a cenar Ven Llévala con la teléfono No 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 podemos No hay cena Entonces probaste el sancocho ya El mangú 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 que es mangú no Plátano majado Del desayudo Yo soy demasiado fan del plátano ¿Le gusta el plátano? ¿Te gusta el plátano? Mañana bueno voy a pedir que me prepare un mangú Sí Es bueno en la mañana Con otro golpe mano Salami, huevo frito y queso frito Uy pues eso es una bomba Ahorita estoy haciendo dieta No me hagan perdido ¿Qué dieta tú estás haciendo? No ¿Qué dieta? ¿Qué dieta? ¿Qué dieta? ¿Qué dieta? ¿Ayuno intermitente? ¿Algo buena? No, no, no Solo estoy comiendo más sano Algo buena Valenciado Es como en tu día a día Andrea ¿Cuál es tu? Espérate Ella lo va a decir ahora Ven Aguda Es como en tu día Si son